El amor 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 Ay, hasta el dolor Sola, sola con mi pena Sola, triste en sola Sola con mi buena, sola Sola, sola con mi buena Sola, triste en sola Sola en mi amargo pura Sola, triste en sola Sola, sola, sola Verdad y melancolía Sola, triste en sola Sola, triste en sola Sola, triste en sola Sola, triste en sola Sola, sola con mi buena Sola, triste en sola Sola, triste en sola Sola, sola con mi buena Sola, sola con mi buena Sola, triste en sola Sola, triste en sola Sola, triste en sola Sola, triste en sola Soledad